La verdad que sí, arrancamos con un poquito de físico, un poquito de técnica, un poquito de partido también, para que no sea tan aburrido lo físico. Así que bueno, estamos comenzando la pretemporada de este año. Bueno, a empezar de cero, como toda pretemporada y como todos los años. ¿Qué jugadoras fueron convocadas, qué categoría podemos decir para esta pretemporada? Bien, la categoría que fue convocada ahora, esta semana, es de quinta, reserva y primera. Todo el plantel superior. La semana que viene va a arrancar sub-14 y sub-16. Para las que todavía no comenzaron, los entrenamientos son de lunes a jueves. De lunes a jueves, exactamente. De siete y media, de siete y media de la tarde a nueve de la noche, más o menos. Lo decías en la charla previa, antes de comenzar esta práctica, que se vienen grandes desafíos y muchos torneos. Y digamos, tratando de levantar cada vez más el nivel. Es la idea, justamente, porque a comparación del año pasado, tenemos dos torneos más. El dos orillas y posiblemente un regional. Así que, bueno, hay que prepararse con mucha fuerza, con mucha dedicación y muchas ganas para afrontar los tres torneos y poder sacar los mejores resultados posibles. El año pasado contaron realmente con un importante número de jugadoras para conformar los planteles. Sí, exactamente. La verdad que sí. Espero que este año se sumen muchas más de lo que ya teníamos el año pasado. Y, bueno, puedan aportar cada una su ranito de arena al equipo y al grupo. ¿Y la parte técnica, digamos, ya cuándo comenzaría ya en profundidad? La parte técnica en profundidad arrancaría más bien en profundidad la primera semana de febrero. Sí, es una adaptación de estas dos semanas, de las últimas dos semanas de enero. Y después ya vamos a ir mezclando un poquito ambas capacidades y demás como para poder ir mechando un poquito de todo. ¿La parte técnica, el otro profe? Exactamente. El técnico, Pipa, va a ir haciendo su parte táctica y también técnica para ir acomodando un poquito a todo el equipo en general. ¿Se estima aproximadamente cuándo comenzarían los torneos? El primer torneo se estima que arranca, que es el regional, el 10 de marzo. ¿10 de marzo? ¿Se conformaría un equipo? Sí, la idea es, obviamente, llevar una cierta cantidad de jugadores para poder tratar de competir a la altura, como ya lo hemos hecho el año pasado. ¿Son el regional? ¿Qué clubes convoca? La verdad todavía no sé a qué clubes convoca porque todavía no ha salido nada oficial. Están esperando justamente que salga todo para poder confirmar bien la fecha, dónde se va a hacer, la cantidad de equipos y varias cuestiones más para poder resolverlo.